Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más allá, sin hablar y sin llorar, ningún reproche, siempre he tirado a tus pies, desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. Desde el día y de noche, siempre he tirado a tus pies. ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamá! ¡Y acá en mis ojos también! ¡Oh! Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo tuve el sufrimiento, en este mundo tan solo hay tristezas, de nadie espero, jamás consejo. Es más amargo tuve el sufrimiento, en este mundo tan solo hay tristezas, de nadie espero, jamás consejo. Pariente, el bolero nunca pensé cómo va, nunca pensé. Pariente, el bolero 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 nunca pensé. Amén. 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 Sous-titrage ST' 501 le damos gracias a Dios a mi madre 102 años es una dicha que para el otro año estemos aquí primero Dios, así se va felicidades muchas felicidades bueno a él le va a otro le voy a cambiar cuando tomo en las cantinas la de su frente por mí llega y me dice llorando ay no no seas así por si me estoy acabando y a veces no sé de ti madrecita de mi vida si me cante el corazón yo sé que tú me has venido yo te concedo razón y sufres porque me miras guiado a la perdición guiado a la perdición porque me miras guiado a la perdición guiado a la perdición Y es bonita Y es bonita Y es bonita